Estamos con José Ángel Vera, a este señor de 51 años de edad, lo empezamos a atender el 21, 10 del 22, vino con una sonda vesical por una retención urinaria aguda, un PCA de 12, tenía indicado una biopsia prostática que todavía no se ha realizado, pero evolucionó muy bien, al poco tiempo se pudo sacar la sonda vesical, el PCA fue descendiendo, el último PCA que tenemos es de 5,87, mejoró el estado clínico general, un paciente diabético, pero con excelente evolución. Vine acá, con el tratamiento que empecé a hacer, como dijo usted, tenía 12 de PCA y me fue bajando, bajando, hasta en la diabetes se me reguló bastante. También mejor, claro, porque esto regula todo. Y la verdad que estoy re contento, porque voy muy bien, muy bien. Yo ya me hacía operarme, el urólogo me había dicho que no había otra que operarme. Cirugía abierta y uno que es diabético también tiene un poquito de miedo, en el sentido que dice que no te curas bien, no cicatriza la herida o que tarda, digamos. Y bueno. Desde que empezaste hasta ahora. Desde que yo empecé con el tratamiento acá, 10 puntos, voy cada vez mejor. Estoy re contento. Pero lo importante es que la próstata se achicó, que el PCA bajó, y bueno, lógicamente también lo va a seguir controlando el urólogo, y veremos si es necesario o no la punción. Pero el efecto terapéutico es importante. Gracias. 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 Gracias.